Ese es el Tarracal y WJ, ay no, Tarracal, y no bien Carlos, ay no, está mucho, ay no, ay sí, Tarracal, y WJ, ay sí, Tarracal, y WJ, ay sí, Tarracal, y WJ, ay sí, Tarracal. Ahora mismo el tabucho, ahora mismo. Pero el tabucho, es feo. ¿En serio? Mi chulo. Papá, suéltate algo. ¿Me va a dejar morir? Una sal para los fritos. Es un pellique nomás. Venimos de la primera del día, con el respeto. Pero ya, a un día como ya, hoy es 21, ¿verdad? Sí. Ya no hay actividad, a lo que me atiende. Todavía hay, pero no tanto eso, sino que eso mismo. Pero eso, pero oye, entonces tú sabes que hay empresas que han variado, que en noviembre ya hacen sus actividades de Navidad. Hay muchas que hacen en diciembre, pero hay otras que, por ejemplo, hay en enero, el profesor y yo cotizamos una buena hoy, que va en enero. ¿Un enero? Un enero. ¿En dúo dinámico? Pero yo tengo tres actividades en enero. Y yo dos. ¿Ay? Eh, ahí sí. ¿Está con yo? ¿Y el chaval en ahí uno? Porque yo tengo tres. ¿Por qué yo tengo dos? Oye, tengo dos y un viaje. ¿Qué? ¿Qué? Ah, Fitur me espera. Va para España, final del mes. Ah, el mejor. Ustedes tienen que ser humilde, ¿no? Son datos. Dime, hay que darlo. Hay que darlo, diría Pache. Tienen que ser humilde. ¿Está con yo? Y a esa guagua, ¿quién le echa gasolina? La vocación. Una guagua grande que coge, que yo, ¿cuántos galones? Señores. Y es para hombres. Yo quiero oír casos y cosas en este programa, el mismo golpe. Casos y cosas de los parqueadores. Wow. Los parqueadores. Mi papá. Algo para comer, yo no me deje de jodir. Hay parqueadores buenos de confianza. Yo tengo uno. Hay parqueadores que uno tiene que uno puede dejar dinero en la guagua. Y cartero y de todo. No, no, pero yo me refiero. Esos son valentales. Los parqueadores de la calle. Ahora, los parqueadores de la calle es una batalla, profesor. Porque usted agarra y se para en plena calle. Mío, estoy aquí, qué sé yo, ¿cuántos hubo? Son 200, mi amor. ¿Cómo que 200 de la calle? No, no, pero son tan... No, pero... Yo te voy a... No, y dámelo ahora. Y te están dando un papelito. Yo tengo un doctorado. Yo tengo un doctorado. Tan creativo, tan creativo. Lo primero es que ellos lo que te entregan, ellos van a una avenida de printería. Y hacen unos tiquecitos. Y imprime unos tiquecitos de papel que tanto añugado. Y que por el parqueo son 200. Eso es lo primero. Y te pasan el ticket de cada mes, señor. En la calle. En la calle 200. Pues eso es lo primero. Lo segundo es que tú le dices que eso lo da después porque no tiene menudo. No. No, no te dejan ir. Pero hay algunos que te dejan ir. Principalmente en los hoteles de las mujeres. Como que uno sabe buscarle la vuelta y dejan ir a uno. Tú ves que uno ya cuando se va a devolver para su vehículo, que sale del sitio. Ando ubicando. Bueno, no, está. Déjame montarme rápido. Don Ocho y de allá. ¡Way! De verdad. ¡Me va a dejar morir! Lo grande el caso es. Tiene una habilidad para parecer. Pero lo grande el caso es lo siguiente. Lo grande el caso es lo siguiente. Que si tú no se lo das antes. So pena cuando tú llegues el carrete con la goma pichada. Con la goma pichada. Con un rayón. Yo se lo enseño y le digo, Montro, si te encuentro al lado de la guagua, mírelo ahí. Usted se lo lleva a su 200. ¿Cómo es? Yo le digo, mío. Así, en el lenguaje de ellos. En el de ellos. Hay que hablar en su lenguaje de ellos. Mío, oye que lo que es. Si te encuentro cerca de aquí en el área, mírelo ahí que lo tengo menudo. Y usted se lo ganó. Pero tiene que estar aquí. Lo vemos en breve. Usted ha tenido experiencia, capítulo. He tenido muchas. Todavía sigo teniendo porque ando en el medio. Ajá. Cuando yo voy llegando a un sitio, yo le pito bocina y yo me hace enseña. Cuando yo bajo los... Mi papá, doble jota, el mejor. Lo que usted diga. Yo buscamos una vaina para... Parquearme. Yo recuerdo en el Palacio de los Deportes. Fuimos al concierto... Señores, eso va a matar a la gente. Eso es mi papá, lo que usted diga. Mi papá, lo que usted diga. Eso es, patrón. Me va a dejar morir. Fuimos al Palacio de los Deportes a ver el concierto de Rochi. Le digo yo al primito mío. Y yo, mi loco, vámonos en un taxi porque esta guagua es peligrosa. Manito, mentira, tranquilo, que estamos cuidados por la policía. Pero espérate, pero ¿tú andabas con un primo tuyo? Sí, en la guagua de él. ¿Y en una guagua de él? Y en una Cereve de la Moderna. Nos fuimos una manada, nos fuimos como seis gente. ¿El DH, seis gente en una Cereve? Sí, cuatro atrás y do'lante. Ah, pero iba como Sardín, amor. No, no, cuatro atrás. No caben bien atrás. Cuatro atrás y do'lante. Ahora, si son cinco a tres, un bobo. Ok. Vamos, yo, loco, pero vamos a dejar la guagua. Yo no me voy en mi carro. No, tranquilo, nos vamos en la guagua con la música y la vaina. Ok, llegamos. Desde que llegamos, veo un tipo. Yo, loco, vamos a parquear donde se van los policías. No, espérate. Llega un tipo. Doble Oda, mi papá, el mejor. Ven, que te tengo el tuyo. Yo no te llevo, yo no conozco a ese tipo. No, tranquilo que U. No, tranquilo que U. ¿Qué es eso? Mira, aquí hay parqueo, aquí estamos nítidos. Son trescientos. Pues no eran doscientos, eran trescientos. Yo te voy a hacer un cuento ahora. Le decimos, güey, cuida la vaina. Cuida eso. Que yo esté de barato. No, tranquilo, tú tenés mi papá, tranquilo. Todo frío, esto es un termillo, ¿qué pasa? Todo frío. Y me dijo, toma los trescientos, ¿y tú quieres? Yo te lo hago a cuidar, cuando tú vengas, tú me pones el guito más. Yo no, no, qué sé con sus trescientos. Cuando vinimos de allá para acá, parqueadola donde, a todos los Sibis, Cerebé, Cherokee, Babay y Radar, Babay y Retrovisores, hasta los Rack que le llevan. Ay, mi madre. Jochi, el problema... Tiene un grupo de descuiditos y disfrazados. El problema, el problema radica, tú sabes cuándo, Jochi, porque por ejemplo, si tú vas, por ejemplo, para un concierto, ya tú sabes que tú vas a durar dos horas en el concierto. Pero hay veces que tú haces varias diligencias en el día, entonces donde quiera que tú llegues hay un parqueador. Por ejemplo, yo llego al Ministerio de Obras Públicas, o voy a sacar un atenacimiento de un hijo mío, escolar, un asunto, y llego a una oficialía. Hay un parqueador con un ticket de doscientos. Digo, profesor, mire, yo vine a buscar un atenacimiento con fines escolares. Eso me lo dan en cinco minutos, yo te voy a dar doscientos pesos. Con fines escolares. Con fines escolares, yo te voy a dar doscientos pesos por un atenacimiento con fines escolares que me la van a entregar en cinco minutos. Con fines escolares, me voy de ahí y cojo para la feria a renovar el pasaporte o a hacer cualquier línea, otro ticket de doscientos. Entonces, cuando vienes a ver cinco diligencias, tú gastas mil pesos en parqueadores. Mira, Eduard Tejera me está mandando aquí las tarifas. Dame tarifa, dame tarifa. Mi papá, doscientos pesos. Sí, es verdad, es verdad. Mi jefe, mi jefe son cien, y estoy aquí son cincuenta. Le faltó una. Licenciado. Licenciado, doctor. Son más tres y medio. A la buena. Sí, se le pone el título tres y medio. Buenas, buenas. Los mejores parqueadores. A los hoji. Vímalo. Los mejores parqueadores son los de Juan Dolio. Porque ellos tienen un turno para ir a parquearte. Esa, le toca a este, vas y te busca tu parqueo y te sientas. Y te lo cubre con la mesa o cualquier cosa. Ajá. Pero los de Boca Chica son un bobo. Es manada que te caen. Sí, son muchos, son muchos. Son muchos, son muchos. Mira, los de Boca Chica están... Mira, los hoji, que también es el negocio de los muchachos. Ay, sí, está arrancado. Ellos son creativos. Madura, Alberto. Ellos son creativos, los hoji, porque traen unos cartones ahí, te los cubren también. Como una especie de sombrilla. Ah, sí, para que no cojas valor. Profesor, si usted encontró un cartón arriba... Ya, tiene que pagar su dinero. Está acogido. Está acogido. Así que le van a decir que no hay parqueo. En Boca Chica hay que bregar sí o sí, porque en Boca Chica no hay parqueo. En Boca Chica tú tienes que hablar con ellos. Claro que no hay así, ellos no hacen. Ven y te meten para una vaginita. Fufu, ahí pide parqueo. Ay, mi madre, buenas. Ay, viva. Hola, ¿cómo están? ¿Y equipo? ¿Cómo están? Venga, mi querido, ¿cómo están? Adelante, hermano. Carlos Mato, mire. Sí, Carlos Mato, bárbaro. Cuando ustedes le digan comandante, esa puerta de 300. Ay, mi madre. Comandante. ¿Un comandante? ¿Un comandante? ¿Un comandante? ¿Eh? Cuando le digan... Cuando usted está para donde le dicen comandante y le hacen el saludo. Ay, ya. Es para hombre. Es un manazo. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Un 300. 300 para allá. Mamacita. Ella nada más tiene que abrirte los brazos. Ay, Dios mío. Te abre los brazos. ¡Algo en buena! ¡Algo en buena! Dígame, señor. Oye, oye, ¿cuánto es la placa ahora mismo, ahora que estamos en placa? 1.500. Que es la autorización para usted en la calle, ¿verdad? 1.500 y 3.000. Cuando yo analicé que se le daba a los parqueadores en la calle, en un mes más de lo que tú pagas por la placa, por un año, yo solté esa vaina. Cuando yo llego así, yo me parqué. Pero la autorización para tú parquearte en la calle es del estado, es de la placa, y tú pagas 1.500 pesos por un año, y a un parqueador tú le das 1.500 pesos en una semana. ¿Cómo si nada? Ay, mi madre, increíble. De acuerdo a la diligencia, si hacen muchas diligencias. Yo me he encontrado raro, de hecho, que aquí como que no hayan regulado eso. O sea, el tema de poder regular, porque, señores, a veces es en serio, o sea, hablando en serio. Si tú no le das, puede ser que cuando tú regreses a tu vehículo, tú encuentres tu vehículo rayado, o con una goma pichada, o con un cristal roto, o sea, o te llevan el retrovisor. O te llevan los retrovisores. Oye, lo que le pasó a un amigo que escribe por aquí, Rafi Paniagua, dice que él estaba en una actividad, y él se quedó dando vueltas, o sea, él estaba en una actividad, entonces, él se quedó dando vueltas. Dándole ópticas. Merodeando. Merodeando, para no darle los cuartos al tipo. Entonces, el tipo lo que hizo fue que se sentó alante, o sea, el parqueador, en el bonete alante, así se sentó, como dice, yo voy a esperar, yo voy a esperar a mi hombre aquí, que aquí está mi cena. Ay, mi madre. ¿Y todo lo que le hizo? Que él prendió el carro de remoto. De lejos, decimos que la llave lo prende, lo parqueo. Él dijo que salió huyendo. Dele, jajaja. Oye, Isabel. Huyendo, se liberó de esos doscientos. Buenas. Ay, no, arranca. Buenas. Mama, sí. Alo? Buenas. Buenas. Montro. Montro, dime, ¿era el tú? Montro. De Miami. Merry Christmas to everyone there. Thank you, my bro, thank you, my bro. Merry Christmas, too. Amauri, Amauri, ¿te está oyendo? Te llama el Montro. Amauri, te está oyendo, pero no te puedo saludar. Ay, señores. Montro, pero dime de mí. Montro, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Montro, tú sabes que el viejo hombre en una ocasión llevó a Boca Chica en una caravana. Con tres o cuatro vehículos. Y me aborda el parqueador, me dice que los vehículos cada uno son dos y medio, aparte de la mesa. Usted está oyendo bien, digo, depende de la fecha. Le digo, oye, Montro, pues yo no sabía que tú era síndico de aquí. Dice, no, porque tú sabes. Oye, 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 mayor, mayor, ¿usted sabe qué? Le metió un mayor. No, 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 no me pongas rango. Le digo, yo ando con mi familia, nosotros somos tres vehículos, nos vamos a partir aquí, yo te voy a dar 100 alante. Cuando vengamos de la mesa, como no nos lo peca, nos demos un bañito, entonces yo resuelvo contigo. Y allá para acá el tipo agarró su 100, tú sabes, yo ando con mi familia ahí, cuando, ah, nos vamos, mayor, estamos aquí, le digo, está bien, estamos aquí. Estamos a 100 más y nos vemos el lunes. Lo mató el lunes, le dio 100 más, le dio 100 al inicio, cuando llegó, y después le dio 100 más al final. No, estaba bien, le di 200, le di 200, tú sabes, porque es como dice Álvaro, hay que hablarle en su lenguaje a ellos, tú sabes, porque si te pone, dice así, medio, medio varón, que quieren dar la madre. Entonces me le fui a underground también, le digo, oye, lo que hay, Montro, esto es. No, que mayor, digo, no, no me pongas rango, esto es lo que hay. Ay, mi madre. Saludos a todos. Gracias, Montro. Un abrazo, mi hermano. Montro, Montro. Montro. Se fue, se fue. Se fue, se fue. Se fue, huyó, huyó. No, no tienes que decirle así, oye, de donde tú vengo, yo vengo de más para allá, tranquilo. Cuídame eso ahí, que eso es suyo. ¿Cómo es? No, porque ellos ven a uno, un ejemplo a mí, me ven blanquito, yo con los tatuajes y la vaina, yo pareco americano. No, que sí, que yo, no, mi hermano, pues, yo soy guachupita, tranquilo, tranquilo, que no es en euros que yo tengo. Ah, no, mi padre, tranquilo, por ahí se van. Sí, es verdad, es así. Claro, yo le hice. Yo le hice de capotillo, es mentira. Yo fui al play, yo fui al play los otros días y no había parqueado adentro, al juego aquel. Ajá. Y no había, no había parqueado adentro y me parqueé afuera y uno que estaba como medio, medio, como medio durmiendo, dice, estamos aquí, manón. Digo, cuando salga, y cuando salí, faltaba como, en el último inis, salí callejón y lo vi comiéndose un pica-pollo, digo, la maco. Ajá. Prendí la huevo con la lua apagada y me le fui. Ajá. Cuando le pasé por el área, le dije, que te aproveches tu pica-pollo con la noche. Ajá. Digo, macho, tiburón. Sí, porque eso es muy tigre, profesor. Para todo el tipo. Prendí la huevo con la lua apagada. Prendí la guagua, matón. Prendí la guagua. Mira cómo era, porque uno le da, uno le da, uno le da, profesor, pero es que están en la calle con una bujilla como que a la calle de ellos. Prendí la guagua. Prendí la guagua, matón. Y Yonquito le dijo, prendí la guagua, matón. Aló, tuvo el paquete. Un aplauso con la loca. Sí. La mulla de la loca. Aló, tuvo el paquete. Me le fui con la lua apagada. Aló, buena. Por el respeto. Tú estás buena. Aló, buenas. Mi querido. Casos y cosas de los parqueadores. Mira, lo primero, Jochi, es que los parqueadores tienen un alto grado de sociología. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mira, el parqueador desde que ve, es como que conoce el pasajero por la maleta. O sea, yo me acuerdo que una vez yo vi a una actividad, que me invitaron a una actividad política. Y voy yo entrando así. Y me ve el tipo, porque también dominan el inglés, Jochi. ¿Cómo? ¿Cómo me dominan el inglés? My brother. Hey. Y te tiro una actividad, tú sabes. Y yo dije, bueno, aquí es. Y le digo, no, no, tranquilo, que yo no voy a durar mucho. Y cuando vengo, que le estoy pagando 50, me dice él, y que no, no, manito, así no. Digo yo, no. Es que estoy medio cortina hoy. Dice, vaca, ¿cómo que cortina? Mira, si con esa chaqueta que tú tienes, yo le tiro el plato a la casa de mi mamá y le empañeto también. ¡Oh! Le tiro un plato. Oye, que psicología. Oye. Chache. Entre chacres. Tú le dio 50. Oye, pero mira. Y tú me das 50, pero con esa chaqueta que tú tienes, le tiro yo el plato a la casa de mi mamá. Y le empañeto. Le dio con la rotativa, la que no se devuelve. ¡Ay! ¡Aló, buena! Oye, muchachos. Esto es para la gente como Jochi Santos, que tiene su cuarto. Ajá. Exactamente. Con su vehículo alta gama. Sí. Que lo mínimo que le importa es el dinero que le va a dar el parqueador, pero sin su vehículo. Pero tiene miedo con su vehículo. ¿Qué es la técnica que tiene que utilizar con los parqueadores? ¿Cuál es? ¿Cuál es la técnica? La técnica es que tú llegues a dar, tú agarras una papeleta, la tienes a marcar. De 500, nueva. La parte por mitad y le dice, toma la otra mitad cuando venga. ¿Cómo? Tu vehículo está cuidado. ¡Ay, mi madre! Pero, 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 pero si no, porque el dinero no se puede romper. El dinero no se puede romper, viejo. ¿Quién dijo que no? ¿Y para qué la cinta está transparente? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Pero, pero no, 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 no. Si nos llevamos de eso, vamos a estar rompiendo billetes. Vamos a estar rompiendo billetes cada día. El coronel Martínez, mi hijo personal. El coronel Martínez, el coronel Martínez, el coronel Martínez, sí, fui por allá. Que dice que está en sintonía con el taponazo que está haciendo. Un saludo a mi querido hermano. ¿Le llévate una propuesta? Una propuesta. El coronel Martínez, amigo mío de la infancia. Nos criamos juntos desde niños. Es más, yo lo vi en el vientre de su madre. ¡Oh, mamá! El coronel Martínez, mi hijo, mi hijo personal. Sí, claro. Sí, es familia nuestra. A mi amiga Camila, gracias por tus comentarios, mi vida. Un beso para ti. ¡Ay, el estimado! ¡Ay, Dios mío! Maestro, hay unos parqueadores que son muy vivos también. ¡Ah! El papá de Felipito me escribe y me dice que el parqueador que más le gusta es el parqueador del guacal. Que él mismo le dice, no me dé más de 100 pesos que después me daño. Lo que le está diciendo ahí. Dios mío, a propósito del papá de Felipito, no hemos probado los nuevos chips. ¿Verdad que salieron las bolas semana pasada? Ay, yo sí los probé. Yo creo que me iban a mandar hoy. Yo creo que me iban a mandar hoy. Mira, mira, vea. El final. ¿Cuáles chips son los de Indubeca? Atención, mi comadre, Gracie. Gracie Rivera, mi comadre, mande una caja para los muchachos. Para probarlo el producto. Lo de nosotros es por caja, ¿eh? Dice por aquí César Santana que a partir de hoy va a anotar y va a aplicar esa técnica de ñunguito. Con la luz y apagada. Con la luz y apagada me le fui. Es verdad, está bueno, ñunguito. Maestro, hay unos parqueadores que son rotativos. Le prendí la hueva con la luz y apagada y le pasé por al lado y digo, ¡Buenas noches y buen provecho! ¿Y cómo así, WJ? Maestro, los parqueadores rotativos, ¿tú sabes cuáles son esos? El pastor y yo hace varios meses íbamos a tener un problema con uno de ellos. Tú llegas a los sitios, ¿verdad? Tú le das, por ejemplo, los 200 pesos al que está ahí. Por ejemplo, tú llegas a las 3 de la tarde y salen a las 8 de la noche. Cuando tú llegas ahí, yo te digo, ¿qué es lo que? Yo los 300. Entonces, quieren venir, te cobran dos veces. Entonces, hubo un niño, pero yo le pagué. No, porque el que se soñó aquí, tú eres el mínimo, tú eres el dueño de eso. Ráyame el carro. Me monté en mi carro y me fui. Que haga lo que él quiera. Porque ¿cómo yo le voy a dos veces a la misma gente? Ay, Dios mío, mira. No, porque ese otro también, que si tú le dices rápido, no, pero no era tú que estabas aquí ahorita, yo le di a otro. Sí, claro. Y te fuiste. Así fue, lo dejé discutiendo con otro. Ay, Dios mío, qué bueno está esto. Mira, el Twitter, el Twitter, el Twitter se está quemando por aquí. Dice José Armando. ¿Qué dice José Armando? Que la nueva cabina está a dos mil cuarenta. Muy dura, muy dura. Gracias, hermano, gracias, muchas gracias. ¿Cuál es el menor de la idea? La inversión, sobre todo. No, la inversión. O sea, si don Antonio te agarra con esta silla. Ay, sí, ¿cuándo fue que tú pusiste? Si don Antonio te agarra con esta silla. ¿Cuándo fue que tú pusiste el bermena? Aló, buenas. Ven, ven, que te voy a decir. Buenas. Buenas. Oye. Sí. Ahí frente al Metropolitano, hay un tipo que es como el dueño de eso. Ahí el tipo te pone piedra, pone silla. Que tú no te puedes parquear. ¿El Metropolitano? ¿Un parqueador? Pero, espérate. ¿Un parqueador? ¿Un parqueador? ¿Un malecón? Está bien, pero ¿un Metropolitano qué es? ¿Un hotel? Ah, en el hotel. El Metropolitano que está en el malecón. Ah, ya, ya, ya. Ahí en el malecón, después que tú pases el parque de Juino María de Hostos. Ya yo sé dónde. El hotel que está ahí a la izquierda, un poquito más adelante. ¿El? Napolitano. Napolitano, perdón. Napolitano. Un Metropolitano. Yo sabía que por ahí iba. Yo caí una vez. No, Napolitano. Por una M nos vamos a pelear. No, por eso yo lo entendí. Yo lo entendí. Yo lo entendí. Quieren hacer una crisis. Que el Metropolitano. Oye. Oye. Me metí un muelle. Oye. Ponme un muelle a ver qué me está en la tira. Dígame. ¿Qué me pasó el otro día? Yo fui con unos amigos al lugar y había un parqueador. Y yo le dije, brother, aguántame, espérame el parqueo mío. Yo tengo dos amigos que vienen ahí. Y el tipo me hizo la diligencia que aguantó los dos parqueos. La vez. Cuando vamos a salir, de ese día, cuando tú no tienes efectivo y tú no te das cuenta, que gastaste en tarjeta y ya está todo cerrado, ahí usted va. Yo tengo 50 para darle al tipo. Oye. Ay, ay, ay. A mí me ha pasado eso. Espérate. ¿Y entonces? Le paso los 50 al tipo. Y el tipo me dice, mire, ¿usted cree que yo soy hombre de 50 pesos? Ay. Ay, yo voy a venir aquí a Tambita, San Cristóbal, por 50 pesos. Ay. Y los que andan conmigo, los compañeros, me dicen, es verdad, usted es un hombre de 50. Digo, pero denme el 100 para darle al tipo. No hay más cuartos. Usted nunca está con cuartos en la calle. Ay, mi madre. No, pero te dejas ser como lo dice yo. No, uno que te hizo una crisis así mismo. ¿Qué, qué, qué te lo dice? Con 50 igual. Ajá. A mí me ha pasado eso. Yo tenía la punta afuera de la guagua ya, buscando el menú. Ajá. Yo le digo, profesor, mire, eso es lo que hay, excúseme. Y estamos pendientes para los otros. ¿Este está loco? 50 pesos. Y yo le digo, oye, el otro no se merece eso, préstemelo, venga. Cuando me lo dio para atrás, arranqué. Por eso le como, uuuh, usted lo que se merece, ¿qué vas a decir mi hijo? Yo tengo yo de calle. Va a seguir. ¿Te pudo haber tirado un peñonazo? Tú te buscaste un problema. Ay, que lo tire, sí. Si lo tire. Si lo tira, 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 si lo tira Corona. Una vez yo estando estudiando en España, había un fin de semana largo y decidimos ir a Lisboa. Es mi país, capital de mi país. ¿Qué es lo que tú estás hablando de Lisboa? Si tú lo que vas a comer arroz, sí. Vivo a un restaurante brasileño, en un grupo, y cuando vamos a entrar, al parqueador, mira, qué sé yo qué, que yo lo cuido. El tipo que va manejando, no, no cuide nada, qué sé yo qué. Entramos, comimos, y cuando salimos, el carro estaba lleno de pintura de spray, de diferentes colores. Sí, es un peligro. Mira, pero que el carro, qué sé yo. No, usted me dijo que no lo cuidaran. Ay, pero... Pero que no lo cuidaran. Pero eso fue allá. Sí, pero por allá son agresivos. Oye esto, claro, oye esto. ¿Tú entiendes? Y tienen bujía. Espera, explícame cómo fue el asunto. El tipo va a parquear el carro, ven, se lo cuide. Es el tipo, el dueño del carro, no lo malo cuide. Le dijo al parqueador. Al parqueador y se metió a comer. Cuando salió, el carro lleno de pintura y toda la vaina. ¿Y qué fue? Usted me dijo que no lo cuidaran. Ay, mi hijo. Profesor, tú ves los shows y bujía que tienen allá en Portugal Real. Es verdad. Es un país tranquilo y de todo, pero ellos tienen su miel. Tú ves los shows que hemos visto aquí en Punta Cana con el tema de los Uber y los taxistas normales. Ajá, sí. Que tú no te puedes meter por la zona de... Profesor, un día vení yo con Natalie y cogí desde Oporto, que es de donde mi familia allá. ¿Mi familia? Sí. Tú eres de Zenobí. Vivimos a 20 minutos de Porto. Tú eres de Zenobí allá atrás. Y nosotros fuimos en tren a Lisboa. Profesor, oh, pero nosotros llegamos ahí y hasta nosotros le iban a linchar porque estábamos pidiendo un Uber. Ay, mi madre. No, porque no permiten que los Uberen en tren a su zona. Es lo que te digo, pero a Natalie y a mí, el tipo... Profesor, y yo prendiéndome en candela. Y si te podés, y si te podés. Y yo respondé. Y yo dije, compadre, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted? Porque yo sé de eso. Te le emprendí, te le emprendí. Un abrazo, un abrazo, un abrazo para mi querido. Para mi querido César... Ay, no, estamos... Mira, para mi querido César Perelló. Pero César, mi hermano, te estoy esperando. ¿Qué es de Perelló? Yo no lo he visto. Perelló, no, acuérdate que hubo una dinámica aquí y no pudimos... Perelló, acuérdate. Pero Perelló... Buen día, Perelló. Está... ¿Está de vacaciones? Está elogiando la nueva cabina. Perelló, pero arranca para acá. Casi, casi te toca, Perelló. 106.5, Dios mío. Ay, more, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oye bien, anoche, casualmente, estaba leyendo un estudio. Me gusta leer, me gusta investigar. Acucioso, ¿no? Claro. Y entonces estuve leyendo un estudio donde se ha determinado que por cada grado de alcohol... Ahí va. No, de verdad, cada... Grado de alcohol. Grado de alcohol, no. Cada trago de alcohol que tú te tomas son 10 minutos menos de vida. ¿Qué? Cada grado de alcohol. ¿Ah, pero me voy a morir? No, yo hice un estudio y yo me morí en 1863. Y yo entonces... Yo voy feo también. El análisis es... Si por cada trago usted tiene 10 minutos menos de vida. Bueno. Ya yo me morí, yo. No, ya hace tiempo... Yo para los tiempos de Colombo que me fui. Yo soy feo. Por cada trago nosotros nos vemos tres galones como Gina. No, eso es increíble. Rayos. Me voy a recoger en enero, maestro. Esa es la promesa de todo el mundo. Esa es la promesa de todo el mundo. Oye, lo que te voy a decir, doble. El mes más peligroso del mundo, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál? Enero. ¿Tú sabes cuántos días de fiesta tiene enero? Cuatro. Ay, mi madre. El día primero de enero es día de fiesta. Eso no se cuenta. El día seis de enero es día de fiesta. Día de fiesta. El día veintiuno de enero es día de fiesta. Y el veintiséis de enero es día de fiesta. Ay, mi madre. A parte de los fines de semana. Ustedes, maestro, no es que yo quiero. Es el sistema. Es el sistema que te traiciona. Querido, casos y cosas de los parqueadores. Ay, sí. Desde Santiago le hablamos. Saludos a alguien mena. Mano mío. Las águilas para octubre. Las águilas para octubre. Wow. Chachos. Ya, no, pero todavía tenemos esperanza. ¿Sabes? No, para nada. Tenemos esperanza de... ¿Cuál esperanza? De azar al liceo y que no pase para la final. Bueno, pues allá vamos entonces a azar al liceo. Ni tú ni yo, como Sergio Vargas. Ni tú ni yo. Sí, sí. Bueno, pues miren, a mí me pasó algo muy jocoso. En una ocasión, yo soy vendedor, soy de Santiago, y en una ocasión estaba en Constanza. Estábamos almorzando y duramos ahí de 30 a 45 minutos. ¿Qué sucede? Que un parqueador de cuarenta y tantos años progresía en niños porque él es síndrome de edad. Ajá. Y él entró, si no entró más de diez veces, a decirme, señor, estoy cuidando su vehículo. Estoy cuidando su vehículo. Pero por su condición hay que entenderlo. Sí, no, no, pero a mí no me costó más que reírme. Porque él decía que le estaba cuidando mi vehículo, pero cuando salí me pregunto cuál es su vehículo. Ajá. ¿Entiendes? Pero es algo jocoso. Sí, ya, bueno. Bueno, ya lo saben. Sí, bendiciones. Bueno, un abrazo. Bueno, déjame decirte, bueno, déjame ver, ¿tú sabes quién viene en febrero para acá? ¿Quién? Wow, porque no me da el estadio olímpico, bueno. Sí, Andrea. Andrea Bocelli. Ah, yo vi hoy que lo anunciaron. No me dio muy olímpico, no, pero. No, no me va. Yo hoy vi que salí en las redes sociales. Pensé en la antena de que va a coger una puerta. Y yo como que él me da como alto de chabón. A mí me da Andrea Bocelli, teatro nacional o alto de chabón. Eso es teatro nacional. Teatro nacional o alto de chabón, pero no olímpico. No me da olímpico. Pero, bueno, los organizadores sabrán. Andrea Bocelli, bueno. ¿Sabes lo que le hace a la mujer de Andrea Bocelli cuando está peleando con él? ¿Qué le hace? ¿Eh? ¿Qué le cambia? No me lo haga. Le cambia los muebles de la calle. ¡Óntale! 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 Ay, sí. Él no ve, pero... Pero mira, sí, pero su hijo... Pero él encuentra. Andrea Bocelli, bonito. Él no ve, pero él encuentra. Ajá, ¿o sí, yo ya? Sí, pero mira, un niño joven, vos. Díga, diga que él no ve, pero él encuentra. Diana, mira. Él no ve, pero él encuentra. Sí, porque uno más o menos sabe por dónde... Poco uno a veces está a los juros y uno le llega. Diana, diosito, por favor. Sí, intentando uno le llega a todas partes. Él no ve, pero él encuentra. y son dinámicas a veces tú te lo juro doble a lo juro metí la mano a lo juro metí la mano a lo juro es la que no te gusta tu vaina bien estadio olímpico hay que ver por eso pero tú no tienes que ver nada porque tú lo conoces todo no siempre es bueno si hay que ver uno tiene que ver que lo que no porque uno no sabe que lo que uno está haciendo en otras cosas yo tengo que estar viendo y concentrado que lo que contigo que estoy me fijas a los ojos tú sabes que las mujeres fijo a los ojos tú sabes que las mujeres tú sabes que tú sabías que las mujeres del oficio más antiguo del mundo mandan a apagar las luces y truqueaban a los tigres con la pierna cerrada tú estás relajando si los tigres se iban ahí con el amague si con el amague la mujer del oficio más si o no profesor profesor que usted de la época le apagaba la luz y le juntaban la pierna y los tigres se iban ahí uno iba con todas las seis uno estaba loboso 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 y se paraban de ahí como si nada son tantos y tú te ibas y te fuiste entre las piernas por aquello del roce te fuiste en roce las mujeres del oficio más antiguo del mundo truqueaban a los tigres ah pero tiene más buja que un avión anda que llegó un tío mío que dijo prendan todas las luces que aquí vamos a ver que es lo que es siempre luces prendidas cuando la barrica estaba en su tiempo pero perdón cuando la barrica estaba en su tiempo con los parqueados la barrica si cuando estaba en su tiempo la barrica la barrica ahí en la 27 no en la Venezuela ah la de la Venezuela ahí me la juzgué yo con unos panos espérate la barrica originalmente cuando vino es que habían varias 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 cosas había una ok pero y que pasó habían varias ahí había un modelo porque a don igualito habla el seguridad del alfa ajá fijo ahí ese tigre me hizo con un pico a mí él me dio un pedacito de cartón pero de cartón de caja con un cien dibujado un crayón ajá mira manito ese es el parqueo ¿de con un cien dibujado? ¿cómo es? yo paro un cien con un marcador ajá mira manito ese es el parqueo yo paro el día con esa gente yo le pongo hasta adelante inclusive ajá pero me voy a apagar yo me vuelo el cartón y me dice dame el cartón para pegar lo único que tengo para seguir cobrando ese barbarazo ni varios cartones tenes un solo cartón con todo y los cien ay mi madre con un cartón ese tal decir con un cien dibujado para que no se le olvide por tacaño tú eres bacano déjame yo hacer este diseño gramatical dice dice víctor dice víctor cáceres en una reflexión ¿qué dice? dice que el amor es ciego sí pero a lo oscuro a lo oscuro no sabe lo que busca no, no, no ese tiene no, a propósito ese tiene esos son los tigres que tú sabes que le dicen berrugini de cariño cuídense por favor ay Dios mío los doctores ay Dios mío con reflexiones me gustó repítame esa reflexión esa reflexión repítame esa reflexión el amor es ciego claro pero a lo oscuro sabe lo que busca no me hable Andrea Bocelli de noche reflexiones 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 cuando se cierra un ciclo se abre otro como la vida y la lavadora cuando se cierra un ciclo se abre otro como la lavadora y la lavadora es verdad la tiene la tiene como la puerta y la ventana se cierra una puerta y se abre una ventana algo así también es lo mismo son reflexiones reflexiones lo que se cierran y se abren que más vas a decir que se cierran o que se abren hay dos palabras que te abran muchas puertas ¿cuál es eso? jale y empuje reflexiones hay dos palabras que te abran dos palabras aquí lo digo públicamente a mí me gustaría con mucho respeto cuidado a la more a la more pero a mí me gustaría tocarle el huihucho a la more el huihucho a ti no botan tu huihucho no respeto la que yo la de la compañerita no soy no yo te lo toco un hombre viejo ya fue el rajo ponte en tu puesto tú eres un hombre viejo eres una muchachita esa puede ser tu nieta me voy a parar me voy a parar no 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 que tú le vas a agarrar que hablo que es su vaina que es eso ya pero espérate te lo voy a tocar te quiero tocar el huihucho tú eres un hombre viejo yo te ayudo alber tiene que ayudar entre los dos se los voy a tocar si no porque hay una cosa que yo lo quiera tocar y otra cosa que yo solo vaya a permitir usted no tiene que permitir nos lo vamos a tocar como quiera pero claro tú le vas a tocar el huihucho primera vez que nosotros te vamos a hacer algo sin que tú digas sí o no vamos a tocar vamos arriba we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas a happy one yo estaba serio yo estaba preocupado es que vamos a tocar no para unirme a la fiesta es que lo que van a hacer di que vamos a tocar el huihucho y que será eso un huihucho para el coyote y me toca pero mira un huihucho para el coyote vamos a tocar había nada había algo que tenemos que tocarle la cucaracha jajajaja la cucaracha la cucaracha ya puede caminar porque le falta porque le falta la parte principal yo no puedo ni eso tocar yo no puedo tocar algo ni toco el wichwichu ni la cucaracha no yo lo toque el wichwichu pero no tocame la cucaracha el wichwichu se esta administrando para el 24 y para el dia primero toque el wichwichu yo me levanto caminar yo no me lo toque el wichwichu el wichwichu la cucaracha la cucaracha la cucaracha que no puede caminar que no puede que no puede oye la cucaracha la cucaracha la cucaracha la cucaracha un tema infantil de toda la vida pero te gusto estaba chulo el chiquito estaba chulo el chiquito pero para que tuve este programa te vamos a dar una palabra de aliento se tragan un payaso y esta bueno en un programa yo una amiga que estaba llamando en un programa asi mismo de radio vi una señora que llamo al programa diciendo como que yo se que el pais parece que vive fuera yo se que el pais esta pasando por una mala situacion pero desde aqui le mando unas palabras de aliento y la mujer hizo jajaja jajaja con una menta de esa de la menta blanca hay un anuncio por ahi diana no se si tu lo has oido no recuerdo es un producto refrescante una menta ay eso eso es de puedo decir la marca si de Planeta Azul el agua saborizada ah pero dice exactamente que esta sabrosa por ejemplo el toronja y tambien mandarina y de hecho la voz quien lo hace es Carlos que Carlos el comediante Carlos Sánchez Carlos Sánchez ah si si ah yo no identifique la voz no identifique la voz de Carlos Sánchez muy bien dios mio we we chora medicina we we chora medicina alo buenas alo buenas un servicio publico perdon un servicio un servicio un servicio un servicio público servicio público de Radio Guarachita dígame servicio un servicio público un servicio público oye 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 servicio público servicio público vamos a ver a los agentes de la VGC que estan en la prolongacion con Isabela Aguiar si pueden viabilizarle Isabela Aguiar un poco porque esta estancada en direccion sur norte eso es la Isabela Aguiar wow en direccion sur perdon ajá eso es terrible paralizada paralizada totalmente dios mio ahi dios mio eso es para hombre esa zona a propósito Boris quien enseño a Isabela Aguiar mas preguntas Nicolás de Ovando quien le enseño a Aguiar a Isabela Isabela Aguiar cual de los dos fue Ortega o Gasset Ortega o Gasset oye la verdad que ustedes estan oye payaso o rey isidro 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 Es tan cool, el tipo ve cool, sí. Wow. Están palomos esta gente ahí. Están palomos. Estos últimos cinco minutos antes de... Yo no veo nada, pero Romulo ve tan cool. Cuidado. Estos últimos cinco minutos antes del boletín es eso. Dinámica, hay que tirar chita de malo. Para matar el tiempo, ¿verdad? Esa es la dinámica de hoy. Jodillo. Y esa la que tío. Miren, me gusta ese fondo, don Jochi. La ciudad de Nueva York. Yo lo voy a hacer. No me gusta hablar nada, señores. Me ponen un asunto ahí. Pero déme en chance para yo verlo. Pero me lo llamo. El background, cuidado. Se lo vi, se lo vi. Se lo vi a donde se lo vino Aylu. Ay, yo dije, se lo vi. Se lo vi a mi mamá. Del amor del pez. ¿El único pez que cae? El único pez que cae. ¿Dónde es eso? Yo me lo sé. Abreme su pez también. Pero dile a Diana. El único pez que cae. ¡Tum! ¿Tú no sabes cuál es el pez más duro del mundo? ¿Cuál es? El pez ñón. ¿Tú no sabes cuál es? Y el más seguro. ¿Tú sabes cuál es? El pezillo. El pezillo. ¿Y el pez que duele? ¿Cuál es? El pez cozón. ¿Y el pez largo? ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? El pez cuezo. ¿Y tú sabes cuál es el único pez que está atrás, 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 atrás? ¿Cuál? El delfín. El delfín. El delfín. ¿Y el delfín? ¿Y el delfín? El último de la fila. El delfín. El delfín. El delfín. ¡Ah, ya! Ahora fue que le llegué. ¿Qué juino? ¿Le llegaste un pez? ¿Usted sabe cuál es el pez más caro? Eh, espérate. ¿El pez? ¿El pez más caro? ¿Cuál? El pez diatra. ¿Eh? ¡Anda! ¡Eh, cuidado! ¡Eh, hey! ¡Dájame, déjame irme que maté! Mira, me dije, oye, ¿y en qué mundial de fútbol fue que él metieron a Charles de gol? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no, sí, está bueno! ¡Gol! ¡Ah, no, buena! ¡Wincho americano! ¡Oye, ya, profesor! ¡En las arcosas! ¡Mi querido! Yo me pregunto, ¿quién sería el que le enseñó a la Isabela a guiar? Eso fue... Eso fue la primera pregunta. ¡Tatale, tatale, tatale, mi líder! ¡Tatale! ¡Buen, buen, buen! ¡Buenas! ¡Y buenas! Bueno, Diana Firpo, vientos huracanados. ¿Qué pasó, don Hochi? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, señor. ¡Buenas tardes, profesor! ¡Juan y Rodríguez desde Santiago! ¡Venga! ¡Santiago es Santiago! ¡Gracias del corazón! ¡Perdón, perdón! ¡Pero difícil comunicarse, eh! Bueno, mi hermano, gracias al círculo de cariño y de amistad que tiene el pueblo dominicano con este programa y todo el mundo llamando. ¡Seguemos con el tema de los parqueadores! ¡Díganlo usted, siga! Bien, yo quiero compartir con ustedes que tengo un mes que no pago parqueadores y les voy a revelar el secreto. ¿Y cuál es? ¡Oh! Ya hace un mes me chocaron la compuesta atrás, igual, guay. Y cada vez que viene el parqueador a cobrar, yo le doy la vuelta, pero ¿y qué es eso? Ahí ellos se hacen los locos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya entienden! Oye, yo entendí. ¿Cómo el asunto? Oye, bien. A él lo chocaron por atrás. ¡Pam! Entonces, cuando él llega, él se parquea. Tú sabes que los parqueadores te ven por adelante solamente. ¡Ah! Ya entendí. Entonces, cuando él llega, hace así. ¿Y qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! Es un choqueo, el parqueador se friquea y dice, no, yo no sé. Entonces, ya, el parqueador lo que hace es que se va porque le da vergüenza. ¡Ay, mi madre! Está bien que los parqueos, está bien que los chiten. Señor, dígame, los vientos huracanales. Te voy a dar una noticia muy buena. Me bloqueó. Por favor. Me acaba, me acaba de escribir mi amigo Franklin, desde tres cuartos. ¿Qué dice? Él vio a mi herma hoy, creo. ¿Eh? Él no vio a mi herma, fue él que vio a mi herma. No sé, no sé. No fue él. Van a mandar una cosita. Ajá, síganme diciendo. Dice, Jochi, ya la picadera salió para ti. ¡Está de camino! ¡Y ahora, por él! Y ahora, después de esta información de que Franklin nos va a mandar una rica picadera de tres cuartos, abro dos puntos suspensivos. ¡Malani!